El Congreso del Estado tiene toda la facultad para no aprobar la actualización de las tablas catastrales con su consecuente incremento al impuesto predial, pero de hacerlo perjudicaría a toda la población, anticipó el tesorero Jaime Cetina González. Como ejemplo, puso que con la actualización el ciudadano alcanzaría incrementos promedio en el pago del impuesto predial de 18%, pero si se toma como base la tabla catastral que se utilizó el año pasado, las alzas llegarían hasta el 300%. Cetina González comentó que esta sería la primera vez que el Congreso resuelva en ese sentido, en caso de que no autorice las nuevas tablas, pero como tesorero solamente acudirá nuevamente al Congreso en caso de que sea llamado. En cuanto al sector empresarial, que tampoco está muy convencido, confío en que en próximas reuniones queden solventadas todas las dudas. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.